Bueno, yo creo que como bien dices tú, el problema ha sido que se nos han avanzado en el marcador en un error nuestro de salida de balón y luego cuando mejor estábamos, que para mí era para ya remontar el partido antes del descanso, pues nos viene otro mazazo, otro error nuestro defensivo y que nos lleva al descanso perdiendo, dos a uno, creo que son errores impropios nuestros que normalmente no deben ocurrir en este tipo de partidos además muy intenso, muy trabado, que habíamos hablado, que nos costaría generar más de lo normal, pero hemos generado, hemos tenido cuatro o cinco ocasiones muy muy claras pero el problema ha sido que hemos concedido demasiado otra vez, creo que dos errores muy muy claros, clamorosos para mí, no deben ocurrir y por eso hemos tenido que remar más de la cuenta para remontar el partido, que al final nos llevamos un empate insuficiente para nosotros Buenas noches Xavi Hola, buenas noches De nuevo, das entrada a Lewandowski y la Miña Mal, acierto sobre todo para alborotar un poco todo, pero te quiero hablar específicamente de la Miña Mal Este chico, la trayectoria que tiene, ¿dónde está el techo? Bueno, a mí es un chico tan joven que lo queremos cuidar, ¿no? Está claro que es un futbolista talentoso, diferencial, genera muchísimas cosas Evidentemente, tiene mucha madurez por la edad que tiene, pero hay que ir cuidándolo, creo que nos puede aportar muchísimo pero tenemos que ir con pies de plomo, ¿no? Es muy muy joven, pero oye, ha salido muy bien, ha aportado, ha generado cosas Bueno, contento con su aportación, ¿no? Iván Campo Hola Xavi, buenas noches Hola, buenas noches Me imagino que tienes que estar contento porque al haber tenido tantos partidos, hay que hacer rotaciones Creo que los jugadores, indudablemente, cuando les da la oportunidad, te hacen un rendimiento ante un equipo como el Mayor, que es un equipo defensivamente casi perfecto y creo que el Mayor, que no ha rendido, como tú dices, ha jugado un gran partido pero el Barça, en este aspecto, con esos errores que tú dices, podría saberte algo más Sí, yo creo que por errores nuestros, ¿no? Creo que teníamos el partido controlado después del empate Hemos merecido ahí el 1-2, recuerdo una de Joao muy clara, de Rafa muy clara también, una de Ferran En fin, hemos generado para ir al descanso incluso ganando pero al final un error nuestro en una peinada, el gol de Abdón, pues nos vuelve a meter en derrota en el partido Entonces, hemos tenido que remar demasiado, creo que por errores nuestros no nos llevamos la victoria hoy Mister, la temporada pasada veíamos un equipo súper sólido, defensivamente hablando que solo, bueno, pues encajó muy pocos goles, ya lleva 8 en este inicio Le quería preguntar por este aspecto, si le preocupa o qué cree que ha cambiado con respecto a la temporada pasada Debemos mejorar en eso, está claro, el año pasado nos dio muchísima solidez estando concentrados en defensa, todo el mundo con la generosidad Hoy también lo hemos estado, yo creo que son dos errores puntuales que no deben ocurrir, ¿no? Creo que impropios nuestros, así que una pena porque por esos errores nos perdemos dos puntos hoy Y la última, estamos viendo ahora mismo nosotros esa imagen de ese penalti que finalmente ha sido anulado ¿Usted cómo lo ha visto, el penalti sobre la Min? Sinceramente no lo he visto, si me pasas la imagen, pues te lo digo, a ver No sé si la puede ver, ¿tiene usted un monitor ahí? Sí Vale, ¿se la ponemos, por favor, que la vea? Sí, sí No sé si la está viendo ahora Sí, en directo es muy difícil, ¿no? Bueno, yo creo que en ningún momento toca balón el jugador del Mallorca y ahí pues tenemos que ver si hay contacto o no hay contacto, ¿no? Al final es tan difícil decidir estas cosas Bueno, el árbitro ha ido al VAR, le ha parecido que no era penalti Bueno, nada, hemos seguido, hemos continuado Parece que aquí sí que hay un poco de contacto Bueno, en fin, decisiones muy difíciles para el árbitro, lógicamente